saludos cordiales señoras y señores ustedes que están en cualquier punto del planeta centro suramérica américa del norte asia áfrica el continente europeo completo todo el mundo gracias por estar conectados síganos en las redes sociales suscríbete dale like y dale a la campanita para que te aparezcan las actualizaciones en youtube siguen en todas las redes sociales bajo lo dijo jr lo dijo junior un placer saludarlos vamos inmediatamente con tus noticias hoy que no para de hacer noticia puerto rico este país el país que más noticias genera por milla cuadrada definitivamente señoras y señores el país que más noticias genera por milla cuadrada se llama pr puerto rico una noticia trágica ocurrió bien temprano hoy una explosión en un restaurante un sport bar creó una tragedia murió una señora y un hombre en hechos que se están investigando una explosión terrible que mató a estas dos personas el negocio de adhesivo donde ocurrió esta explosión muestra irregularidades con un tanque de gas había un tanque de gas conectado y abierto dentro del negocio señores eso no se puede hacer no puede haber un tanque de gas dentro del negocio tiene que estar fuera de las inmediaciones del negocio con una línea que llegue hasta la cocina o hasta donde sea el negocio de bomberos confirma violación al código de prevención de incendios luego de esta tragedia ahora los dueños del negocio aparte de esa tragedia podían buscarse multas por violar los diferentes códigos de prevención de incendios luego de esta tragedia de esta mañana el comisionado de bomberos de puerto rico el señor marcos concepción tirado adelantó que podrían imponer multas administrativas y otras sanciones contra el dueño de este negocio willy sport bar en arecibo carretera número 2 esto fue esta mañana el funcionario indicó que de las primeras cosas que avistaron tan pronto pudieron comenzar la investigación del siniestro fue un cilindro de gas de 100 libras en el interior del negocio willy sport bar and grill localizado en la pr2 sector san luis en arecibo en aviado cierta violación al código de prevención de incendios de puerto rico un problema serio que se ha buscado el dueño aparte de la tragedia dos empleados mueren y ahora aparecen esas irregularidades desastroso para el señor dueño del negocio desastroso para las familias de esos dos seres humanos que murieron en esta explosión temprano hoy muy lamentables señoras y señores esta situación en arecibo por otro lado el tribunal ordena abrir los portones de la universidad de puerto rico recinto de río piedras ustedes saben que los manifestantes los unionados las uniones que agrupan a los empleados de mantenimiento y todo lo que tiene que ver con la planta física de la universidad están en huelga y por lo tanto no permitieron que hoy se comenzara el curso escolar el año académico 20 23 20 24 el año académico comenzaba hoy precisamente al igual que en el sistema público de enseñanza y no se permitió los portones no se abrieron hoy porque los unionados no permitieron que se abrieran el tribunal el presidente de la universidad de puerto rico luis ferrado y los miembros del sindicato de trabajadores se reunieron en la tarde de hoy en el departamento del trabajo para intentar o intentar llegar a un acuerdo que permita que permita reabrir los portones del recinto de río piedras de lo que se conoce como la yupi y de las escuelas del sistema pero antes de que estos anunciaran una tregua una determinación del juez antony cuevas ramos ordenó reabrir los portones de la principal institución académicas del país la primera universidad pública del país nuestra queridísima universidad de puerto rico los portones se van a abrir mañana y esperemos que todo transcurra normal ferrado presidente de la universidad había anunciado tener la mejor intención la mejor disposición de atender a los reclamos de los trabajadores pero sobre todo indicó que le urgía la apertura de la universidad y las escuelas ubicadas en río piedras para que iniciaran las clases de hoy como se había previsto ahí está el presidente de la upr el señor ferrado el doctor ferrado de la universidad de puerto rico señoras y señores lamentable que haya comenzado de esta manera este año académico 20 23 20 24 en el primer centro docente del país nuestra queridísima universidad de puerto rico que todos tenemos algún sentimiento hacia ella por muchos años la universidad es lo más importante que tenemos en cuanto a instituciones educativas en este país definitivamente señoras y señores en otras informaciones hablando de educación nueva y el gobierno escolar inicia con baja asistencia de estudiantes y 120 plazas de maestros vacantes esas placas esas plazas nunca se llenaron el gobernador estuvo hoy haciendo un media tour o un recorrido por las escuelas en términos del inicio escolar y a son de una canción infantil la maestra lilian almodóvar puso hoy miércoles a bailar a 22 estudiantes de su salón de kinder con mechones de colores en su cabello y botones brillantes en la ropa y dieron la bienvenida tanto a los niños que bailaban con ella como a los que con recelo se quedaron en la parte de atrás del salón e incluso se subieron a las mesas cuando un grupo de visitantes enrumpió las clases el primer día académico el primer día de clases en la escuela amalia lópez de ávila en camuy transcurrió hoy con relativa normalidad la pintura en el exterior de la escuela es nueva y los salones no se pintaron pero están en buenas condiciones porque los docentes se habían ya encargado de esa tarea relató la educadora afuera en las áreas verdes estaban arregladas lo cual es usual en el plantel apuntó por su parte el maestro de educación física enrique correa y así por el estilo es una de las escuelas que fue visitada por el gobernador el salón de almodóvar fue uno de los primeros que visitó el gobernador de puerto rico junto a la secretaria designada de educación yanira raíces quienes se presenciaron el inicio de clases del nuevo año académico del sistema público en horas de la mañana de hoy en estas dos escuelas elementales de camuy raíces indicó que hasta poco antes del mediodía no había recibido informes de escuelas que no hayan podido abrir o atender estudiantes debido a situaciones de última hora si le preguntas al gobernador si le preguntas a yanira raíces te van a decir que todo comenzó con normalidad pero la realidad es otra no comenzaron las clases con normalidad señor gobernador señor raíces no es cierto que las clases comenzaron como tenía que ser no es cierto definitivamente hoy hablábamos con el alcalde de peñuelas gregory gonzález unos módulos que se inauguraron recientemente unos módulos de educación de que iban a servir como escuela provisional no estaban conectados al sistema de alcantarillado no tenían baños no tenían cancha de baloncesto o cancha bajo techo para los diferentes deportes baloncesto bolígol todo tipo de deportes en ese en esa facilidad que había sido prestada por el municipio a la escuela para que la utilizarán no se pintó no se arregló no estaban listas las escuelas de peñuelas y se repite en todos los distritos escolares de puerto rico lamentablemente señores y señores una cosa es lo que dice el gobernador y otra cosa es lo que realmente ocurre en el sistema público de enseñanza ocurrió hoy y viene ocurriendo todos los años desde que tenemos llevamos cuenta más de 50 años estamos viendo que comienzan las clases como se supone que comiencen con el pie derecho con todas las escuelas preparadas pintadas las canchas preparadas los maestros que no falte ninguno 120 plazas de maestros sin cubrir sin llenar tembló la tierra señoras y señores por otro lado tembló la tierra se registró un temblor de 4.5 bastante fuerte con epicentro en el noreste de puerto rico no se emitió advertencia ni aviso de tsunami agraciadamente a consecuencia de este temblor vamos a ver qué es lo que dice la noticia la red sísmica registró este temblor de 4.5 epicentro de la trinchera de puerto rico específicamente en el punto océano atlántico ubica a 282 kilómetros del noroeste de la isla puerto rico y las islas vienen se enfrentan o enfrentaron aviso vigilancia o las islas vienen no enfrentaron debo decir vigilancia ni aviso de tsunami el sismo ocurrió a eso de las 5 y 8 de esta tarde a 18.5 kilómetros de profundidad en las coordenadas 20.1 grados norte y 64.2 grados oeste por su parte el servicio geológico de eeuu indicó que el temblor pudo sentirse en una línea cercana a las islas vírgenes y en dos zonas del norte de puerto rico se sintió en el norte de puerto rico se sintió en algunas de las islas vírgenes americanas hoy este temblor de 4.5 grados señoras y señores sigue temblando la tierra alrededor de puerto rico por otro lado el director de operaciones de genera pr no nos da buenas noticias en unas vistas públicas que participaba hoy comparó al sistema de energía de puerto rico con un paciente que está en sala de intensivo un paciente que está en intensivo con eso compara este señor a el sistema de energía de puerto rico según se desprende de esta información que ofrece el periódico es noticia señoras y señores durante la vista de la comisión de proyectos estratégicos y energía el senador javier aponte advirtió sobre el riesgo inminente de que gran parte del país se quede sin electricidad sino se suman 700 megavatios adicionales al sistema de generación esto es una emergencia y el país se va a quedar sin energía podemos decir todas las excusas pero sin los 700 megavatios de generación este plan no se puede ejecutar dijo aponte dalmao refiriéndose a la oferta de la agencia federal para el manejo de emergencia que está proponiendo instalar unos mega generadores adicionales daniel hernández director de operaciones de genera pr describió la condición actual del sistema como les dije como crítica poco confiable y con una capacidad extremadamente limitada esta combinación de factores representa un alto riesgo para la estabilidad del servicio triste 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 lo compara con un paciente en sala de intensivo añadió que la flota eléctrica presenta una tendencia a un mayor número de salidas forzadas y menor disponibilidad de energía es como tener un paciente intensivo enfatizó grandes sobre el estado del sistema eléctrico de puerto rico y agregó que el porcentaje de disponibilidad desde 46 por ciento del 1 al 100 46 por ciento es el porcentaje de disponibilidad de energía en nuestro puerto rico y energía bien costosa bastante costosa por cierto la energía que consumimos en nuestro país por otro lado la secretaria de recursos naturales y ambientales atribuye a la titularidad oa los títulos a los dueños de los apartamentos del condominio sol y playa el que no se haya cumplido con la demolición de una estructura según lo ordenó el tribunal en un interdicto en una orden de ese foro la secretaria de recursos naturales anay rodríguez rechazó hoy que la agencia haya incumplido con la orden del tribunal de instancia en el caso contra el condominio sol y playa en rincón y atribuyó a los titulares el que no se haya ejecutado la demolición de esa área recreativa en controversia de hecho la presidenta de la junta de condóminos fue por poco va a la cárcel estuvo así de ir presa la presidenta de la junta de condóminos del condominio sol y playa situaciones que se presentan en la vida vamos a ver qué ocurre con esto del condominio sol y playa tendencian a mujer a más de siete años de cárcel por fraude de siete millones de dólares en ayudas por la pandemia siete millones de dólares señores esta mujer de minnesota eeuu ha sido condenada a más de siete años de prisión por solicitar fraudulentamente unos siete millones de dólares en ayudas por la pandemia o para la pandemia de los que el gobierno pagó cuatro punto siete millones de dólares el juez del distrito eric tostrot condenó o ayer a tequisha solomón de 40 años y residente en bloomington y se había declarado culpable de fraude electrónico en diciembre del año pasado el defensor público de solomón declinó a hacer comentarios en el día de hoy sobre esta sentencia solomón recibió 37 mil dólares en ayudas de desempleo en california cuando vivía en nevada minnesota también también solicitó ayudas por desempleo en illinois y en minnesota fue a diferentes estados a solicitar vía electrónica ayuda por la pandemia además admitió haber cobrado hasta dos mil por presentar al menos 200 solicitudes de ayudas fraudulentas a nombre de otras personas incluyendo una persona que estaba recluida en alguna institución carcelaria señoras y señores increíble como es que la gente se busca estos problemas por esa codicia ese deseo de tener dinero de tener poder económico señoras y señores no hay nada más tranquilo que tener la mente no hay almohada más cómoda que tener la mente tranquila definitivamente gracias por estar con nosotros soy junior muñiz desde yauco a todos ustedes siempre un placer llevarle la información a nuestros apiciadores gracias gracias